Ahí está, Casey Aguilarra de Puerto Rico. Paola Reyes de República Dominicana. Casey Rojas de México. Natalia Llamosa de Colombia. Juliette Rodríguez con el número 5 de Colombia. Rangel Aguán, Dana de Costa Rica. Adonis Delis de Guyana. Ludri Sena de Nicaragua. Franco Elianis de Venezuela. Ortiz Carla de México. Y Morales Regla de Cuba. Serán las 11 atletas que verán la acción en este momento. En lo que respecta, va a transcurrir los 10 minutos. Los 10 minutos van a transcurrir en este momento para las atletas. Y vendrá en este momento la presentación de los jueces y árbitros que estarán encargados del juzgamiento respectivo. Ahí estamos listos para llevarle esta información a todos ustedes. Desde el pabellón de levantamiento de pesas de halterofilia en el Parque del Este. Que lleva por nombre el doctor José Joaquín Puello Herrera. Vamos a escuchar la presentación. Gracias. 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 Santa Santa Santa, República Dominicana. Con nombre el que dice José Púbiles, Puerto Rico. Controles. En estos momentos estaremos presentando a los lados la máxima autoridad del evento. Presidente del jurado, Joven Triolo, y me acompaña Rosario Almanado, México, Denis Rodríguez, Cuba, Armando López, Colombia. A continuación, el personal técnico que realizará el saludo protocolar al jurado. Bien, y con estas imágenes nosotros vamos un momento al control master y ya vendremos con el desarrollo de lo que será esta división de los 64 kilogramos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más a la transmisión y a esta información del Campeonato Centroamericano y del Caribe. Sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eliseo de Pablos. Cordial bienvenida a esto, la tercera jornada. Y allí tenemos en pantalla ya la primera atleta. Sí, nos vamos de inmediato con Délice Adonis de Guyana. Es la que está abriendo el arranque en esta división de los 64 kilogramos. Válido el movimiento para la representante de Guyana. Recordando que el atleta tiene en su registro personal un total de 66 kilogramos en esta modalidad. Ahí teníamos la reiteración o tenemos la repetición en este instante. Es un atleta totalmente en desarrollo porque esta es su segunda participación a nivel internacional. Estuvo allí en el pasado Campeonato Mundial, exactamente en el mes de diciembre, efectuado en Bogotá, Colombia. Bueno, de detallar y describir son 11 las atletas que verán acción. Hoy la jornada nos llevará con las divisiones, atención, 64, 81 en la rama masculina, 71 en la rama femenina y 89 en la rama masculina. A las 12 y 30 se tenía previsto dar inicio a los 64 kilogramos, a las 3 de la tarde estará la 81, a las 5 de la tarde estará la división de los 71 kilogramos en mujeres. Y cerraremos la jornada a las 19 horas 7 de la noche con la rama masculina. Bien, y es previo a lo que viene la atleta de Costa Rica. Vamos a hacer un recuento de cómo está en cuanto al medallero hasta el cierre de la jornada del día de ayer en cuanto a la rama femenina. Y allí tenemos a Colombia con 3 atletas, tiene 6 medallas de oro, 2 de plata. En cuanto a México tiene 3 atletas allí con 2 medallas de oro, 5 de plata. Venezuela, 5 atletas, 2 de oro, 2 de plata, 5 de bronce. Y por supuesto, Dominicana, 3 atletas allí correspondiente a 2 de oro, 2 de plata, 2 de bronce. Y cierra allí con el medallero Honduras, 1 de bronce. Bueno, ahí está, Ranquellangua Dana de Costa Rica. Bueno, el levantamiento para la atleta con 65 kilogramos. Dana de Costa Rica, casualmente su primera participación a nivel internacional. Bueno, el llamado lo están haciendo para Adonis de Lice de Guyana. Con 65 kilogramos. Será su segunda salida. El atleta presentó 60, fue la que dio inicio a esta jornada de la división de los 64 kilogramos. Ya está en la plataforma. Bueno, se ven cómodos el movimiento de Adonis en este momento en su segunda salida. Sí, bastante técnico. Bueno, la rotación nos traslada hasta Costa Rica ahora, nuevamente. Ranquellangua Laguan Dana de Costa Rica solicita más peso el atleta de Costa Rica. Vuelve a recaer para Guyana. Pero ella tiene el peso automático. Sí, van a estar alternándose estas dos atletas, puesto que después la barra, en cuanto a las salidas, en esta modalidad del arranque, está muy cerca allí. Es solo 78 kilogramos. Bueno, definitivamente la barra subía a 67 kilogramos y nos vamos para Costa Rica. Costa Rica vendrá a su segundo intento. Bueno, solicitó más peso Costa Rica en este instante para 68. 68 kilogramos, lo que nos está marcando ahora sí, se prepara Costa Rica para su segunda salida. Dana con 68 kilogramos. Observamos en este momento. El trabajo de la atleta. Perfectamente el control de Dana Ranquellangua de Costa Rica. Salida válida. Sí, allí vemos poco desplazamiento de parte del atleta, pero un sólido tranque. Vamos de inmediato con Adonis Delice de Guyana. La tenemos ya. Camino a la plataforma. A la 4 por 4, con 68 kilogramos. Marcó la salida con 60. Segundo intento con 65. Y ahora viene a cerrar su participación en el arranque con 68 kilogramos. Bueno, muy cómoda. Tres luces blancas para el atleta de Guyana y cierra su marca con 68 kilogramos. Dos kilogramos más ha sumado para su registro personal, la atleta, en la modalidad del arranque. Bueno, va a subir el peso de la barra a 70 para cerrar la representante de Costa Rica. Y queda prevenido Aguilar Casei de Puerto Rico, quien tiene en la pizarra marcado su salida con 78 kilogramos. Bueno, y es muy propio en este momento hacer un paréntesis y brindarles felicitación desde acá, desde la transmisión de la tercera jornada de este campeonato centroamericano y del Caribe, Santo Domingo 2023, a la de casa. Crismery Santana, la medallista olímpica, el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Así que le deseamos bendiciones y que continúen los éxitos. Bueno, sí, nos sumamos a la felicitación para Crismery Santana, quien verá acción en la jornada de cierre del día sábado 22. Nos vamos para Costa Rica. Dana Rankelagua. Refrescamos 65, 68 y ahora 70 en la plataforma. Ahí los tiene. Sin mucha desesperación al atleta de Costa Rica logra para cerrar de esta manera su presentación con tres movimientos válidos y poner 70 en su haber. Recordando que esta delegación es prácticamente la masificación y desarrollo costarricense. Es preciso mencionar que sus delegados y entrenadores les han hecho saber que lo que viene es a eso, hacer registro y hacer lo mejor posible cumplir de seis, seis movimientos. Bueno, Puerto Rico pidió más peso. Esto origina al llamado para Paola Reyes de República Dominicana, que tiene marcado 80 kilogramos. Creo que va a solicitar más peso también la representante dominicana en esta oportunidad. En lo que respecta a Ginési, ella tiene un registro en esta modalidad de 97 kilogramos. Bueno, la rotación nos traslada hasta Nicaragua ahora. Hay movimiento. Puerto Rico solicitando más peso. Comienza el juego de los entrenadores. Bueno, esto va a recaer definitivamente en Puerto Rico. Kasey Aguilar con el número uno. Mire, 83 kilogramos y definitivamente viene ella a realizar el movimiento porque no hay quien esté solicitando ese tipo de peso. No, precisamente está... Bueno, esos son los cambios, se van dilatando, se van dilatando y a la postre los mismos entrenadores, la ruleta cae en el que está modificando el peso. Nos vamos de inmediato con Kasey Aguilar de Puerto Rico, 83 kilogramos en su primer intento en la modalidad de arranque, división, 64 kilogramos. Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablos llevando la información. Bueno, fácil y cómoda Aguilar en esta ejecución del movimiento. Es válido mencionar que el atleta reside en Estados Unidos, ha estado participando allí a nivel nacional, más sin embargo no ha tenido el roce a nivel de competencia, sino hasta el día de hoy. Ella representa a Puerto Rico debido a que su padre es de allá y es precisamente el por qué está tanto en Estados Unidos como en este momento a la nación que está representando Puerto Rico. Bueno, se prepara Eliagni Franco, atleta de Venezuela con 83 kilogramos. Su marca personal en esta modalidad es de 87 kilogramos. 87 kilogramos, bueno, pierde totalmente el control Eliagni Franco. 83 kilogramos, no hay solicitud de mayor peso, solicitud de mayor peso, por eso tiene dos minutos para repetir el movimiento en este instante la atleta venezolana. Han cumplido ya su cometido Costa Rica y Guyana, parte de las 11 competidoras que han finalizado su actividad en esta jornada. 1.34 le resta al atleta de Venezuela, Eliagni Franco. Sí, este movimiento es a nombre de Generey, la mejor marca en bebida de República Dominicana. Sí, señor, Generey, la bebida oficial del Campeonato Centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Bueno, un minuto le va a restar a Eliagni Franco que ya de inmediato viene a repetir los 83 kilogramos. Ahí está la atleta venezolana en este momento. Están marcados ya, completa el cometido en el segundo intento. 83 kilogramos, la barra sube en este momento. Y el llamado ese es para República Dominicana, Paola Reyes. Vamos a observar a ver si sale a realizar o a solicitar más peso la representante de República Dominicana. Transcurre el tiempo. Bueno, ahí tenemos al entrenador, a Moreno, que está solicitando más peso. No van a sacar a la atleta dominicana. Va a generar de que marca el llamado para Nicaragua. Luke Dricerna también solicita más peso la representación de Nicaragua. Nos vamos ahora para Cuba. Reglas morales, el llamado para Cuba. Cuba tampoco va a salir. Y en definitiva vendrá República Dominicana con 85 kilogramos. Van a subir la barra a 85 kilogramos. Le suben el peso a Venezuela también a Eliagni Franco. Bien, y también es propio de recordar que la asignación de cupos para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 recae directamente a los comités nacionales. Y es por eso que valedero de recordar que en esta división estuvo representada por otra atleta en el año 2022, exactamente en Cuba, donde obtuvo 65 puntos en cuanto a la categoría Venezuela. Bueno, sí. En este caso, tenemos allí en la plataforma a la experimentada Gineisi Paola Reyes de República Dominicana. Sí, o sea, todo el mundo la conoce en la halterofilia como Gineisi. Explosiva, ahí está. Consigue los 85 kilogramos cómodas la atleta de República Dominicana. ¿Usted habla de Paola Reyes? Sí. O uno habla de Paola Reyes, pero usted le dice Gineisi. Ah, Gineisi. Es su primer nombre allí, Gineisi Paola Reyes Marines, exactamente. Ahí está. Se apodera en la primera posición a Gineisi Reyes, exactamente, por parte de República Dominicana. Y de República Dominicana saltamos a Nicaragua. Ludric Cerna. No, Ludric Cema. Corrijo. Ludric Cema, la atleta que tienen ustedes en este momento en su pantalla. Primer intento, 85 kilogramos. Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablo llevando toda la información. Tenemos allí en pantalla a un atleta de talla olímpica. Bueno, el levantamiento para Ludric Cema. Su primera salida. Ahora nos vamos con Regla Morales de Cuba. Ahí está, encarando ya la 4x4. Bueno, y por ahí vemos al hombre de Macuto. Tiene lista, preparado para irnos a Nueva Esparta en la lancha. Nada más y nada menos que el olímpico Julio Mayora está acá. Hoy verá acción Keidomar en el día de mañana. Cris Meri Santana, el día sábado en la jornada de cierre en la división de más 87 kilogramos. Le cuesta un poco a Regla Morales. Regla Morales, no hay alzada, no hay movimiento válido. Observamos. Tendrá dos minutos la atleta de Cuba. En breves instantes tendremos el trabajo para la atleta de Cuba. Exactamente, y seguimos ahí con lo que es el recuento en cuanto a la puntuación en esta categoría o división. Exactamente, Cuba tuvo representante tanto en el compromiso primer clasificatorio Santo Domingo y se le otorgó allí 71 puntos. Y en lo que respecta al 22 Manuel Suárez en su casa allí en Cuba, se le otorgó 61 puntos. Esto es básicamente recordando que estamos en el último clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 20-23. Esta atleta tiene su registro personal en cuanto a la modalidad de 90 kilogramos. Bueno, ya 85 kilogramos, segundo intento, reiteramos, para la atleta de Cuba. ¿Y cómo está la tabla de posiciones? República Dominicana, Gineis y Paolo Reyes. Primer lugar, segundo puesto para la atleta de Nicaragua, Ludri Sema. Tercero para Aguilar. Bueno, bueno, el levantamiento para la competidora regla Morales, pero con el mismo, con la misma técnica, ¿no? Se va de lado. Sí, le cuesta un poco la estabilidad por poco desplazamiento, que es lo que pudimos observar allí de primera mano. Bueno, regresa a plataforma, a lo mejor en cuanto a equipamiento, se trata del levantamiento de pesas o alterofilia, lo que es el EICO. Para segunda salida, para la segunda salida de Caseini Aguilar de Puerto Rico, la isla del encanto. Primer intento para la competidora, 83. Bueno, el movimiento. Ahí se muestra muy confiada esta atleta. Recordemos que la misma se ha estado proyectando desde suelo estadounidense. El presidente representa a Puerto Rico por su nacionalidad, congeniedad con su papá, que es exactamente puertorriqueño. Allí está todo lo que es la nación en cuanto a Estados Unidos, pendiente de su actuación, porque ya tiene a nivel nacional varias participaciones significativas. Bueno, solicito más peso la representación de Nicaragua, rotación que nos traslada hasta Venezuela, Eliagnis Franco, pide más peso la representante de Venezuela. La barra va a subir a 88 kilogramos y el turno le va a corresponder a México, Casey Rojas. Exactamente, Casey Rojas va a solicitar más peso, México también. Ahí estaban haciendo el cambio respectivo, ahí está el juego. Por supuesto, la atleta Rojas tiene allí en su registro personal, en esta modalidad, 98 kilogramos. Transcurre el tiempo para la atleta de México. En cuanto a esta categoría o división, México estuvo presente en el primer clasificatorio a Juegos Centroamericanos y allí en esta división se le otorgó con un atleta 63 puntos. En el segundo, exactamente en Cuba, no tuvo representación y es por ello que seguimos ahí en espera. Cambia la pizarra y nos trasladamos ahora a... Nos vamos para Nicaragua, Ludri Sema con su segundo intento. Ahí la tenemos ya al atleta de Nicaragua, haciéndole el recuento, la primera salida con 85. Ahí están marcados, fueron buenos para el atleta Ludri Sema. Bueno, en el día de hoy la temperatura agradable a esta hora de la tarde, cuando son exactamente la 1 y 29 en todo el territorio nacional. Sema, uy, se confió la atleta y no logra la alzada. Tendrá dos minutos o hay atleta con este peso. Bueno, ahí están haciéndole el llamado a Casey Aguilar de Puerto Rico con 88. Bueno, ya salta Ludri Sema. Para cerrar, viene a repetir el peso, 88. Allí la atleta está tomando su concentración, buscando la posición inicial. Allí efectuando que debe de alarmas, porque recordando que está en la modalidad de un solo tiempo. Un kilogramo por debajo de su marca personal. Y allí es donde radica que por más atleta de talla panamericana, mundialista, o en este caso, que recae en ella, una atleta experimentada de talla olímpica. Cada uno de los movimientos cuenta como forma base para dar una muy buena actuación en esa 4x4 por cada uno de los intentos correspondientes. Tres en total. Vemos a la representante de cuba haciendo lo propio en cuanto al agarre del magnesio. Posición inicial. Recordando que los pies van a la anchura de los hombros. Concentración. Esta atleta tiene una técnica básica en cuanto al agarre. Vamos a esperar. Estabilidad. Hay que esperar. Se ve que pierde un poco la estabilidad, siempre yéndose al lado derecho. Bueno, ahora nos vamos para Puerto Rico con la tercera salida de Casei Aguilarra. Con 89 kilogramos la competidora de Puerto Rico. Ahí está. 83, su primera salida fueron buenos. 86, la segunda, también fueron efectivos. Y ha ido de tres en tres. Sí, es básicamente buscando hacer un buen registro, recordando que es su primera participación a nivel internacional. Bueno, lo consigue asegurando. Se fue de 3-3. La representante de Puerto Rico. Ahí, la euforia, la adrenalina, a flor de piel, tanto para el atleta como su entrenador, porque por lo visto, su lenguaje corporal se logró el objetivo principal en este evento. Último clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. La plataforma está siendo cargada en este momento con 90 kilogramos y el turno le va a corresponder a Carla Ortiz de México. Le quedan, mire, dos movimientos a República Dominicana. Falta otra, Carla Ortiz, una representante de México, le queda también con rojas. México tiene dos en este momento. Bueno, el alón para Carla Ortiz y se apodera de esta manera en la primera posición, marcando los 90 kilogramos. Bueno, esta atleta que acaba de bajar de la 4x4, tiene un registro personal allí de 90 kilogramos. Ya de aquí en adelante es ganancia propia para el atleta en sí. Sí, señor. Ahí tenemos la reiteración de... Y nos vamos para la segunda salida de Gineisi Paola Reyes de República Dominicana. Con 90 kilogramos también. 7 kilogramos por debajo de su marca personal. ¡Ay! Se le han quedado al frente a Gineisi. Le quedaron realmente al frente. Bueno, nos vamos para Venezuela cuando estamos observando la repetición. El Iacnis Franco. Lo que ocurre cuando siempre cae la barra y que se comenta que quedó al frente es porque hay un ligero movimiento de muñeca hacia la parte de adelante y no rígida de alguna u otra forma, pegada al cuerpo para hacer la ejecución como es. Nos vamos nuevamente allí. Tenemos en pantalla a Franco Iacnis de Venezuela. Bueno, falló el primero con 83. Convirtió el segundo con 83 en la segunda salida. Y bueno, son buenos para la atleta de Venezuela. Venezuela, reitero, el Iacnis Franco. Bueno, para Franco es doble celebración por haberlo efectuado y porque es nueva marca personal para ella. Ahí tenemos la repetición desde otro ángulo. Vamos a ver, tenemos a Gineisi Reyes, quien está esperando la autorización para subir a la plataforma. Regresa. Bueno, el tiempo está paralizado en este momento en la pizarra. Está conversando uno de los referis con el principal, con Joe Triolo, quien es el presidente del juzgamiento. Y ahora sí, le dan la autorización a Gineisi Reyes para que suba a la 4x4. Ha venido a repetir el peso de los 90 kilogramos. Bueno, Gineisi, su particularidad de Gineisi es que siempre que se monta a la 4x4 hacer el movimiento, va a lo que va. Sí, por lo general también predomina que recibe los pesos de forma semi y pues a veces le es un poquito difícil conseguir la estabilidad. Válido para recordar que Dominicana estuvo tanto en esta categoría en cuanto al segundo clasificatorio en Cuba y allí obtuvo 73 puntos. No estuvo presente en esta categoría para el año 2021. Casey Rojas de México viene a su primer intento con 91 kilogramos. Cómodos, cómodos, cómodos para Casey Rojas. 91 kilos tiene en su haber. En este momento se puede resaltar que el atleta tiene una marca personal exactamente de 98 kilogramos. Bueno, le colocan el automático, falta por salir acá, Colombia. Le quedan a las dos atletas que están acá en competencia, Llamoso y Rodríguez. Transcurre el tiempo, los dos minutos, va a haber solicitud de mayor peso. Vamos a esperar a ver si la llevan a 95. Si es así, nos iremos con la primera salida del atleta Natalia Llamosa de Colombia. Exactamente, llevaron al atleta a 95 kilogramos a Rojas. Muy bien, nos vamos a confiar. Regresa quien está en este momento liderando los puntos en la rama femenina en cuanto a equipo, recordando que es un deporte individual, pero acá también se está en búsqueda de consolidar esa participación de equipo completo así tengan uno o dos representantes en una misma categoría. Allí Colombia tiene lo que fue el primer clasificatorio acá en Santo Domingo con dos atletas, se le sumó 157 puntos y por su parte en cuanto al clasificatorio efectuado en Cuba, el segundo con dos atletas también con 154 puntos cerraron en cuanto a la categoría o división 64 kilogramos. Bueno, está solicitando más peso las atletas de Colombia. Esto origina que forzan a Carla Ortiz a venir a realizar su segunda salida con 95 kilogramos. Ahí está ya. Ya igualó su marca personal. Ahora de aquí en adelante también es ganancia propia del atleta. 5 kilos por encima de su salida. Ortiz. Excelente. Excelente para Carla Ortiz de México para apoderarse de esta manera del primer lugar. ¿Cómo está la tabla? La atleta se ve un poco comprometida en cuanto a la estabilidad, pero lo que al paso siguiente en cuanto al repaso mental en pocos segundos es sostener, estabilizar, tranque y ahora presentar. Bueno, nos vamos para México, Casey Rojas con su segunda salida. 95 kilogramos para la competidora. Ya están servidos en la plataforma. 91 marcó en su primera salida. Asegurando. Asegurando. Menos de 20 segundos para la ejecución del movimiento. No logra la alzada. Tendrá dos minutos para la ejecución. Ahí tenemos la reiteración. Sí, allí fácilmente se puede observar que en cuanto a su posición inicial, los hombros le quedan muy fuera. No hubo un tranque. Y es por ello que a lo que es, recordemos que es una modalidad de un solo tiempo, no tiene cómo llevar esos codos al perfil de la oreja. Es importante recordar y darle esas gracias a quienes son los aliados comerciales para que se dé posible la transmisión y el desarrollo de este último evento clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, como lo es Creando Sueños Olímpicos, Creso. Bueno, nos vamos con Natalia Llamoso de Colombia. 96 kilogramos en la plataforma. Su primera salida. 10 kilogramos por debajo de su tope personal. Muy cómodo y muy fácil para Natalia Llamoso de Colombia, quien convierte bueno su movimiento en el arranque, división 64 kilogramos. Allí podemos observar la explosividad en su final de alón. Característica de esta atleta. Y aprovechando el rebote en cuanto a presentar. Nos vamos con la última salida. ¿De quién? No, solicita más peso la atleta de México. México tiene 96. Bueno, subió un kilo. Falló con 95 su segunda salida. Está pidiendo un kilo más con 96. Recordamos que tiene allí dos kilogramos por debajo de lo que ha efectuado la atleta en esta modalidad. Ahí están. Exactamente. Y cierra con 96 fallando su segunda salida. Pero lo que vale es eso. El último registro. Exactamente. Bueno, no queda, le queda, mire, le queda a Carla Ortiz de México un movimiento. Y viene Juliette Rodríguez de Colombia con 97 kilogramos. Sí, Rodríguez. Rodríguez que también estuvo allí presente en el torneo Manuel Suárez de Cuba. Bueno, muy concentrada la atleta de Colombia, Juliette Rodríguez. Y se va a la primera posición esta competidora. En lo que respecta a su registro personal, tiene un máximo de 102 kilogramos. Lo importante es que es allí donde se ve que es importante consolidar esa confianza del primer movimiento. Bueno, ya viene, observan ustedes a la representante de México. No le han dado la ocasión de salir ahora sí, porque estaban esperando el cambio en la mesa técnica. Ya lo registra para Carla Ortiz con 97 kilogramos. El registro 90-95. Viene a cerrar Juliette Rodríguez, primer lugar de Colombia. Segundo lugar para Natalia Llamoso de Colombia. Tercer lugar lo tiene momentáneamente Casey Rocas de México. Y el cuarto, Carla Ortiz, que está en este momento en la plataforma. Ahí está, le quita la medalla de bronce a su compatriota. Asegura medalla. Con este movimiento se coloca en el primer puesto. Y yo digo que le quita la medalla de bronce porque la lucha está... Casey Rojas ya ha finalizado su salida, pero a Colombia le quedan dos salidas más. No es tanto que se la quite, sino también hay que mencionar que internamente las delegaciones tienen allí el 1, 2 o 3. Y es allí también en búsqueda desde casa por ese cupo a los Juegos Centroamericanos del Caribe. San Salvador 2023. Recordamos que Llamosa está en el top 5 a nivel mundial. Ahí está Natalia Llamosa. Exactamente uno de los nombres, uno de los apellidos bastante sonados en el mundo de la halterofilia a nivel mundial. Ahí tenemos la reiteración del movimiento. 100 kilogramos. Vendrá Juliette Rodríguez. Vamos a ver con cuánto. Sí, quiero corregir exactamente con Llamosa. No está en el ranking en la quinta posición. Ella está en el top 3 en lo que fue el pasado mundial en casa, Bogotá. Mundial de la IWF. Bueno, viene Juliette Rodríguez con 101 kilogramos. Ya la pelea está en la casa. Hablo de Colombia, ¿no? Un kilo por debajo de su marca personal y es correcto que Rodríguez sí está en el top 5 en este momento, en esta categoría o división mundial. Bueno, Carla Ortiz ya asegura medalla de bronce. Ya es oficial, la atleta de México, Juliette Rodríguez, ahora la lucha está con su compañera de equipo. Se va Juliette Rodríguez con estos 101 kilogramos en la primera posición. Segundo para Natalia Llamosa. Y el tercero para Carla Ortiz de México que finalizó con 97. Bueno, ya aquí es 1 y 2, Colombia. Bueno, viene Llamosa con 102. Bueno, este peso es referencia, me imagino yo, para no forzar al atleta. Solamente 2 kilos por encima. Exacto, y está a nivel personal, en cuanto a su registro, es 106, está 4 kilogramos por debajo. Bueno, ahí le quedó corto. Sí, ahorita se van a dar cuenta con la reiteración. Falla la representante de Colombia, Natalia Llamosa, deja su marca con 100 en el arranque para la medalla de plata. Le quedaron adelante. Bueno, ahora es el turno para Rodríguez. Juliette con 103 kilogramos. Tiene 101. 97, 101. Concentrada la atleta, Juliette Rodríguez. Rodríguez va en búsqueda con este último intento en mejorar su marca personal, ya que tiene 102 kilogramos. No, definitivamente se queda con 101, pero es medalla de oro en el arranque, con 101 kilogramos para Julia Rodríguez. Medalla de plata para Natalia Llamosa, con 100 kilogramos. Y el bronce, reitero, para Carla Ortiz de México, con 97. Bien, y es propio de recordar hasta el momento cómo va en cuanto a la puntuación. Este último clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y allí tenemos a Venezuela en el top 1 con 5 atletas. Ya tiene una puntuación acumulada de 351 puntos. En este caso, Colombia está en el top 2 con 240 puntos que se los ha otorgado 3 atletas en competencia. Hasta el momento, registro del día de ayer. Costa Rica está en el top 3 exactamente con 4 atletas. Le ha otorgado a su nación 230 puntos. En cuanto a República Dominicana, hasta el momento está con 3 atletas. Se le ha otorgado 216 puntos. En el top 5 tenemos a Puerto Rico exactamente con 185 puntos otorgados por 3 atletas. Y por supuesto, en el top 6 tenemos a México exactamente con 179 puntos con 3 atletas. Y tenemos ahí Honduras con 85 puntos, 2 atletas. Haití 60 puntos con 1 atleta. Y para finalizar, Guatemala 53 puntos con 1 sola atleta. Pausa y regresamos. Gracias. 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 Las medallas en el arranque, primer lugar para Colombia para Juliet Rodríguez con 101 kilogramos, segundo lugar y medalla de plata para Natalia Llamosa con 100 kilogramos y la medalla de bronce para Carla Ortiz de México con 97 kilogramos. Samantha Belandria y este servidor y amigo Eliseo de Pablos, llevándole todo este tipo de informaciones que se origina desde el pabellón de halterofilia en Santo Domingo, República Dominicana, doctor José Joaquín Pollo Herrera. Sí, recordando que de las atletas en competencias total allí 11, hay dos que están haciendo su primer registro a nivel internacional y esto en cuanto al comentario es gracias a Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 11 RD. Bueno, ya hacen el llamado para Adonis Delice de Guyana, es la que abre la tanda del envión Oclinanger con 80 kilogramos sobre la plataforma. Es bueno el levantamiento para la atleta de Guyana, exactamente. Sí, ya mejorando desde el primer movimiento en la modalidad del Clianger o envión porque tenía un registro allí a nivel internacional de 75 kilogramos. Bueno, transcurre el tiempo para Dana de Costa Rica, Ranke Langua. Ella va a salir con 81 kilogramos en su primer intento. Acomoda ya la barra, la rueda sobre la plataforma. Acomodando bien el Clianger para ella. El desplazamiento de tijeras recogiendo perfectamente y obtiene los 81 kilogramos. Muy bien para Costa Rica. Una técnica en construcción, oliendo. Ahí fácilmente se puede observar que son ya, en cuanto a aquilaje, la atleta lo maneja a perfección sin ningún esfuerzo extra para poder presentar. Pero cuando se habla de pulir la técnica, ¿a qué se refiere, Samantha? Bien, en cuanto respecta en este momento acá al atleta, vemos que tiene poco registro a nivel competitivo y precisamente se ve, al ver fácil el movimiento, pues prácticamente le está creando la confianza para ya después sea más limpio en cuanto a la ejecución en sí, ya que esta modalidad depende de un solo tiempo y en cuanto al Clianger. Ya la presentación del YER, recordando que es importante los alusivos a lo que son los movimientos auxiliares, los atletas, por ejemplo, hablando técnicamente, trabajan en una o dos jornadas dentro de su planificación, lo que es caminar en tijera para tener mejor estabilidad. Adonis del ICE, su segunda salida con 85 kilogramos. Ahí está, viene el Clianger, excelente el YER, el desplazamiento tiene los 85 ya en sus haberes y son tres movimientos varios. Retomando lo de la parte técnica, ahí vemos que el atleta de Costa Rica, al momento de recibir el Clianger, en vez de abrir su rodilla, mantener su rodilla hacia afuera, lo que hace es ingresarlas, se encorva un poco, pierde lo que es el tranque, y en cuanto a la tijera, ahí la vemos bastante lineal y no a la anchura de hombros. Y es precisamente allí donde se empieza a perfeccionar la parte técnica. Bueno, regresamos a Costa Rica. Dana con 86 kilogramos en su segunda salida. La primera fue con 81, 5 kilos por encima. Excelente, tratando de trabajar el Clim, lo carga muy bien. La representante de Costa Rica, el desplazamiento, ajusta, con ese movimiento, tres luces blancas, bueno, válido, la alzada para el atleta de Costa Rica. Sí. Vamos a tratar de recordar cuáles son los récords continentales de esta división, de esta categoría, y tenemos allí que es en la modalidad del arranque, el pasado, lo que respecta a esa modalidad son 106 kilogramos, en esta, ya que estamos en lo que es la de segundo tiempo, el Clianger o en Bion, 132 kilogramos, y en la sumatoria total tendríamos allí 238 kilogramos. Bueno, está solicitando más peso en este momento. La rotación nos va a llevar hasta Costa Rica nuevamente. La barra se prepara con 89 kilogramos. 90 kilogramos, sube, solicita más peso Costa Rica. Ahora viene Adonis Delice de Guyana con 90, reitero, 90 kilogramos, y de esta manera estaría cerrando, cerrando el trabajo acá, su participación, en esta justa de la división de los 64 kilogramos en el campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Sí, después de este movimiento, la barra automáticamente se trasladará a 100 kilogramos, que es el peso de salida más cercano allí, y lo ostenta Puerto Rico. Bueno, vamos a ver cómo le va al atleta. Hacemos el resumen, el registro. Recordarles que en el arranque, esta joven promesa de la alterofilia de Guyana, va, o fue efectiva en las tres salidas del arranque. Luego, en el envío no clean and year, pero vamos a esperar la decisión, y el movimiento es válido. Se va de 6, 6. Allí, el lenguaje corporal del atleta, el delegado y su entrenador, no es más que se consolidó el objetivo. Bueno, los 90 kilogramos se los marcan en este momento a Dana Cangelangua, quien viene a cerrar su participación. De igual manera, hacemos el registro. También ha sido certera. Cerró con 70 kilogramos el arranque. Lleva 86 en el envión. Sin desesperación. Le faltó empuje a ese year. Le faltó desde su primer momento al ingresar a la plataforma, presentándose allí, tomando un segundo esfuerzo en lo que fue el clean, presentando, y no, no hubo saque para que llegara ese peso sobre la cabeza en sí. Bueno, se va con 86 kilogramos en su registro personal la atleta de Costa Rica. Y ahora nos vamos para el primer llamado para Nicaragua, Ludric Sema. 100 kilogramos está ajustada la barra en este momento. Solicita mayor peso. El llamado es para Regla Morales de Cuba, con 101 kilogramos. Va a solicitar más peso también Cuba. Nos vamos para la Isla del Encanto, para Puerto Rico. Y Casei Aguilar viene a la ejecución de su primera salida, su primer intento. Marcado con 102 kilogramos. Ahí está la concentración del atleta. Octava en la modalidad de arranque. Bueno, el clean para Aguilar. Bueno, el desplazamiento para ella presenta. Y son buenos los 102 kilogramos en su primer intento. Bueno, es momento de mencionar los récords a nivel panamericano en esta categoría o división y quien lo ostenta. Y allí, claramente que en el arranque o snatch lo tiene con 107 kilogramos la atleta Mounted Charon, canadiense. Y los efectuó acá, exactamente en Santo Domingo, en el primer clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2021. En lo que respecta acá, que estamos ya en la modalidad del envión, también lo ostenta la misma atleta Mounted Charon, de Canadá. Y tiene allí un registro de 133 kilogramos acá, en Santo Domingo, República Dominicana, en cuanto a lo que fue el primer clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Bueno, solicita más peso, la representante de Puerto Rico, solicita más peso también Cuba. Están pidiendo más peso en este momento. Y definitivamente forzaron al atleta Regla Morales a venir a realizar su intento, su salida, que es la primera, con 106. Le marcan la salida a Regla Morales. Esta atleta tiene allí un registro personal de 114 kilogramos, efectuados en su casa, allí en el torneo Manuel Suárez, con 114 kilogramos. Bueno, finalizó séptima en el arranque, en la competencia que está en desarrollo. Otorgándole 19 puntos a su nación, en cuanto a esta clasificación. Completa el movimiento, válido los 106 kilogramos para cada representante, Regla Morales de Cuba. Bueno, el llamado ahora es para Puerto Rico, cuando estamos observando la repetición del movimiento. Y sale de inmediato Casei Aguilar, 102 en su primera salida, fueron buenos. Meticulosa. Aguilar para realizar el movimiento. El pabellón de halterofilia, doctor José Joaquín Pueyo, se coloca en silencio, exacto, bien a la sprint, para realizar el yer en este momento y consigue los 106 kilogramos y se apodera a Puerto Rico de la primera posición. Esta atleta representa la madurez en cuanto a lo que ha sido su trayectoria en la 4x4, no teniendo una participación internacional, sino hasta ahora acá en Santo Domingo, pero se ve muy clara esa confianza que le ha generado el estar allí presente en torneos nacionales en Estados Unidos. Bueno, están haciéndole el llamado a Gineis y Paola Reyes, va a solicitar más peso, no la van a sacar, la rotación nos traslada hasta Venezuela, Elianis Franco, con 108 kilogramos. Solicita más peso. Bueno, vamos a revisar porque ahora la rotación nos llama a Casella Aguilar de Puerto Rico, va a pedir más peso. Bueno, la suben a 110. Y con este peso le hacen el primer llamado a Casey Rojas de México, quien tenía marcado 110 kilogramos, solicita más peso en México. Bueno, el toma y dame. Y de inmediato activan a los cargadores de la plataforma. Bueno, ahí tienen a Venezuela. Definitivamente, mire, está llamando a Colombia, Colombia va a solicitar más peso, pero ahí está la venezolana en pantalla. Porque vendrá definitivamente con la estrategia que están utilizando los entrenadores a la salida de Venezuela. Sí, ya se empieza a ver porque si nos damos cuenta lo que fue en la modalidad del arranque, estuvo muy pareja en cuanto a salidas. No creo que exista diferencia en esta segunda modalidad, que es el Klinger o Envión. Bueno, Eliagni Franco con 110 kilogramos, esperando que se ajustaran los kilos en la pizarra, pero ya sabía que venía a su primera salida. Un kilogramos por debajo es lo que tiene el atleta allí de su marca personal. Finalizó en el arranque, quinto lugar, falló el primero con 83. Con ese quinto puesto le ha otorgado a Venezuela 21 puntos en esta clasificación. Muy bien, el desplazamiento de la atleta Eliagni Franco. Y con este movimiento se coloca en el primer lugar de la competencia que está en Franco Desarrollo. Sí, este es prácticamente su quinta participación a nivel internacional. La última la afectó a este atleta en noviembre del año 21. Esto no quiere decir que las atletas no estén en constante participación, porque es muy normal que a nivel local en cuanto a planificación de eventos deportivos, compromisos de juegos nacionales, intercursos y demás, pues siempre están allí en constante participación en la 4x4. Bueno, nos vamos a la última salida de Casegui Aguilar de Puerto Rico, quien tiene 86 en el envío, no, Clean Angier. Vamos a ver si mejora la marca. El Clean le cuesta un poco, se incorpora. Observen el GER poderoso, potente, y lo celebra el entrenador a tope. Sí, ahí es el lenguaje corporal no falla, de que se logró el objetivo de este atleta y de su team. Bueno, seis movimientos buenos para la representante de Puerto Rico en este momento. Nos vamos a la segunda salida de Regla Morales de Cuba con 111 kilogramos. Su primer intento fue solo con 106, fueron buenos. Ahí vemos el juego de 5 kilogramos por arriba, pero sin embargo no es su marca personal, ya que ostenta 115 kilogramos en lo que es la modalidad de envío, no, Clean Angier. Menos de 30 segundos para realizar el movimiento, ya despega los discos de la plataforma. Viene ese GER, el desplazamiento con tijera. Excelente la ejecución de Regla Morales para anotarse los 111 kilogramos. Y ahora el llamado es para Eliak Nis, Franco. Bueno, el peso que tiene y que están indicando es el reglamentario, el kilo que hace, el reglamentario, ¿no? Sí, la parte técnica, ahí es donde empieza a jugar la parte estratégica por parte del delegado. La subieron a 115, a Eliak Nis, Franco. Ahora el llamado están haciendo para Genesi Reyes, solicita más peso el técnico de República Dominicana. La rotación nos lleva hasta Nicaragua, Lugdry Sema, con 112 kilogramos, están en la plataforma. Bueno, y sí, en definitiva va a salir Lugdry Sema para los 112 kilogramos. Bueno, yo observé al esposo de Luis, está acompañando a la delegación, a su delegación de Nicaragua. Sí, la nicaragüense. Exacto. Recordando que pertenece allí Alejandra Navarro. Bueno, menos de 15 segundos para realizar Lugdry Sema, el movimiento. Ya se percata de que está en el límite. Primera salida. Excelente para Lugdry Sema. Fueron buenos. Y no es para menos, es una atleta olímpica. Bueno, ahora sí, el llamado es para Genesi Reyes, de República Dominicana. Ustedes van a observar, en el titulador dice Paola, Genesi Paola Reyes, con 113 kilogramos, primera salida, finalizó, sexta, en el arranque. Vamos a esperar la verificación final. No, fueron buenos. Totalmente. Yo casi ni me di cuenta cuando hice el cambio ayer. Fue tan rápido. Ahí está. Sus extremidades hacen que sea explosivo ese segundo saque de pierna para Genesi. Nos vamos para México. Casey Rojas, con 113 kilogramos, también viene a realizar su primer intento en el Clean and Year. Seis kilogramos por debajo de su registro personal. Tiene allí 119 kilogramos en el Clean and Year. Bueno, ya tiene la primera parte el Clean. La atleta de México. Bueno, ese desplazamiento. Bueno. Si hay algo que sobresale en esta atleta es la hiper extensión. Le dieron un movimiento válido a la competidora de... de México. Y nos vamos de inmediato a Nicaragua. Están haciendo el llamado. Mire, sigue el trabajo. Ahí está el entrenador de Cuba, que también le hacen el llamado. Nicaragua también hace el ajuste de los tiempos en la mesa. Esperamos para ver a quién le va a tocar. Le va a tocar a... Van a llamar a República Dominicana. Que República Dominicana tampoco va a salir bien el cambio. Moreno está haciendo el cambio. Prevenida o para Colombia con Natalia Llamosa. Que ha marcado la salida con 115 kilogramos. Mire, con 115 está Colombia con Natalia Llamosa y Juliette Rodríguez. Y de igual manera está Carla Ortiz. Justicia solicita más peso Natalia Llamosa. El llamado ahora para Juliette Rodríguez. Que tiene 115. Y bueno, y si van a sacar a Juliette. Juliette sí va a salir con esos 115 kilogramos. Ahí la tenemos ya. Para lo que va a ser su primer intento en la modalidad de envión o Clean Anger. Ahí está concentrada el atleta. Reiteramos la temperatura agradable acá en el pabellón de alterofilia doctor José Joaquín Pollo Herrera en Santo Domingo. Semi parada recibe Juliette Rodríguez. Recibe Juliette Rodríguez Esenbión. Explosivo el yer para conquistar de esta manera la primera posición con 115 kilogramos en la división de los 64. Finalizada esta competencia tendremos a las 3 de la tarde, a las 15 horas, la división de los 81 kilogramos en la rama varonil. Cuando tenemos la repetición. Ahora el llamado es para Carla Ortiz de México para su primer intento con 115 kilogramos. Y México va a cambiar, va a solicitar más peso para México. Esperando que lo colocan ahí en la pantalla. Ahora la rotación para Venezuela. Venezuela también va a cambiar, va a pedir peso. El Iacnis Franco ha solicitado 117. Y regla Morales. Cubo va a pedir más peso y va a venir definitivamente México, que la tenemos nosotros en este momento. Carla Ortiz. Con 116 kilogramos va a cerrar la competidora de México. O no, perdón, va a salir, corrijo. Estaba con la pizarra pendiente de regla Morales. Carla Ortiz. El clean. Ajusta las manos. Presenta el peso. Bueno, válido. La salida para este atleta. Y mejorando su registro personal, ya que tenía allí 115 kilogramos en el pasado campeonato panamericano junior. Bueno, y el llamado ahora es para Ludry Sema. Con 116 kilogramos. Y la tenemos ya rumbo a la plataforma. 112, su primer intento, su primera salida. Fueron efectivos, fueron buenos. La concentración, menos de 30 segundos para realizar el movimiento. La atleta de Nicaragua. Bueno. Nulo el movimiento. Bajó el codo. Sí, realmente comprometió ambos codos. ¿Dudó? Sí, allí se ve el saque y pues le quedó un poco adelante y eso, esa pequeña distancia que se puede apreciar causa esa desestabilidad de parte de la atleta para poder presentar cómodamente. Esto gracias al Instituto Nacional de Educación Física del Gobierno de la República Dominicana y NEPI. Nos vamos con el cierre de Regla Morales con 116 kilogramos. Séptima quedó en el arranque con una marca de 89 kilogramos. Bueno, y cierra el envión O'Klinanger con 116 con una decisión dividida. Pero con un nuevo registro personal y en lo que respecta a la modalidad del arranque le otorgó exactamente 19 puntos a Cuba. Entonces, va muy bien ganada su actuación en este campeonato centroamericano y del Caribe, Santo Domingo 20-23. Sí, señor. Agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera están conectadas a la super autopista de la información www.fedompesas.com. Y también para que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Arroba Fenompesas. Allí tiene toda la información respectiva. Bueno, vendrá Venezuela Elianglis Franco con 117 kilogramos. Natalia Llamosa ha solicitado mayor peso. Por eso está ahí, esperando el llamado hacia la plataforma, la representante de Venezuela, Natalia Llamosa, también está ahí. Bueno, yo creo que se afanó un poco los entrenadores de Venezuela en tener ahí a su atleta. Sí, pues... O sea, mi punto de vista, ¿no? Porque viene primero Colombia a su primer intento con la medalla de plata del arranque, Natalia Llamosa. Acomodó el clean. Bueno, el saque para completar de esta manera los 117 kilogramos con tres luces blancas. Llamosa tiene un registro personal de 129 kilogramos en esta modalidad. Bueno, muy por debajo de su marca, ¿no? Sí, realmente... Pero bastante. Realmente, recordando que también, aparte que este es el último clasificatorio de Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Acá es donde empieza realmente lo que es el corto ciclo olímpico y prácticamente es allí donde empieza a efectuarse la planificación por parte de sus entrenadores. Eliannis Franco, de Venezuela, 117 kilogramos. Su segunda salida. Bueno, cargó, hizo el clean, ya. Vamos a ver. Oh, lucha. Y bueno, válido el levantamiento para Eliannis Franco, de Venezuela. El llamado para Paola Gineisi Reyes. Bien, lo que respecta a Franco, acaba de decirle francamente a sus entrenadores que hace al pie de la letra esos ejercicios auxiliares para estabilizar. En el caso de lo que es el yer, esa tijera puede ser en cuanto a ejercicios de volumen cortos. Bueno, Gineisi se apresuró. Sí. Se salió de concentración. Reiteración. Se salió de concentración. Y el llamado para Paola Gineisi. Número 10. Gino. Segundo intento de la modalidad de Erión. Se repara. Ok, ahí tenemos la reiteración de Gineisi. Mira, observe. Tiene comprometido allí de que no hizo explosivo su segundo alón después del despegue de la barra en cuanto a la plataforma se refiere. Entonces, obviamente le quedaron allí muy cortos. Más que imposible poder hacer ese clean efectivo. Bueno, nos vamos para el cierre de Ludry Sema de Nicaragua con 117 kilogramos. Ginei, la bebida oficial del campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. El equipamiento absoluto de Eleico. La marca número uno a nivel mundial de la halterofilia. El clean. Defectuarlo. Nueva marca personal para el atleta. ¡Oh! No logró meterse debajo de la barra el atleta Ludry Sema. Y se despide de esta manera la representante de Nicaragua con 200 en total. 200 kilogramos, sí. Momentáneamente en el puesto número 7, pero esto va a variar. Y con su mejor marca de 112 kilogramos. Se viene la del patio, Ginei C. Reyes. Con su tercer y última salida. Con 117. No, la misma dosis repite. Se le quedó en su mente. Sí, es. Allí se ve. Se bloqueó. Exactamente. Se bloqueó. Dice por ahí. Sí, por ahí lo dice. Sí, lamentable. Observen. Fue la misma radiografía. Como si estuviese su cuerpo encima de la barra y no haciendo la proyección correcta de lo que es ese primer alón para que le llegue fácil y cómodo para lo que es el segundo tiempo del yerro. Bueno, Casey Rojas de México viene con 118 kilogramos. Su segunda salida, el atleta de México. La primera la marcó con 111. Cuarta se ubicó en el arranque. Esta atleta tiene en su registro personal 119 kilogramos. Allí vemos en la plataforma un kilogramos por debajo de su registro. Y esto es gracias al... Ahí tenemos la repetición. Por supuesto. Sí, no aprovecho ese rebote. Tranquilo. Es importante, en ese segundo final, entre el despegue de la barra, pasando por la rodilla y ese final de Arrón, perdón, de Alón, que tiene que ver llevar los codos hacia el perfil de la oreja es crucial para que pueda tener el espacio tanto para el tranque como para aprovechar ese rebote y no quedarse allí como le ha ocurrido al atleta. Bueno, el tiempo transcurre para Casey Rojas. Le restan de los dos minutos reglamentarios para venir a hacer el movimiento. Ya la tenemos aquí en pantalla. Y esto es gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana, Educación RD. Le restan menos de 20 segundos para realizar el movimiento al atleta Casey Rojas de México. Se despide de este campeonato centroamericano y del Caribe del levantamiento de pesas con 113 kilogramos para un total de 209. Bien, por la atleta Ortiz. El llamado es para quién? Para Venezuela con 119 kilogramos. El caso de Ortiz es ratificando allí que siempre es en cuestión de mejorar y la atleta allí mejoró por cuatro kilos en su total absoluto. Ahora vamos allí. Bueno, solicita mayor peso. Empieza el juego de Colombia. Solicita más peso la venezolana. Lleva la rotación para Juliet Rodríguez. La barra sube a 120 kilogramos. 120 kilogramos sube la barra. Con el mismo peso está Natalia Llamosa. Bueno, Juliet Rodríguez con 120 kilogramos viene a su segunda salida. Con este mismo peso le están marcando la salida a Carla Ortiz de México con 120 kilogramos. Recordando que Rodríguez de Colombia efectuó en el segundo clasificatorio de juegos centroamericanos del Caribe en San Salvador en la modalidad del envión 121 kilogramos. Ya logra el clean la atleta Rodríguez. Bueno, el levantamiento, bueno, el movimiento para Colombia. Juliet Rodríguez apoderándose en este momento de la primera posición. Segundo para su compatriota Natalia Llamosa. Y el tercer puesto momentáneamente para Eliagnes Franco de Venezuela. Carla Ortiz de México con su segunda salida marcó la primera con 116. Mejorando allí con esa primera su registro personal porque solo tenía 115 kilogramos. Los últimos 30 segundos para ejecutar el movimiento. El clean, bueno, el gesto que hace cada vez que carga o monta el clean, la atleta Ortiz es bastante particular. Bueno, la alzada para ella, tres luces blancas y le dan a, de esta manera, los 120 kilogramos. Esto a nombre de Cool Heaven, agua mineral de la República Dominicana. Bueno, sigue, ahí tenemos la repetición. La estabilidad la perdió por un milésimo de segundo, pero lo recuperó ese tranque de espalda y hombro. Fue un trabajo impecable. Sí, se dio un paso hacia atrás, se estabilizó. Y bueno, con toda la tranquilidad del mundo, ahí esperando que fuese llamada Eliagnes Franco para cerrar su participación en esta jornada centroamericana y del Caribe con 121 kilogramos. Para todos esos atletas en formación, recuerden la importancia de siempre llevar a cabo ese 100 de 100 en cuanto a la jornada de entrenamiento. Y esto gracias a el mejor equipamiento en cuanto al levantamiento de pesas, el EICO. Excelente, el aprovechamiento de ese rebote. ¡Oh! No logró exactamente el cometido Eliagnes Franco. Y se despide de la competencia con 117 para 207 en total. Si ahí podemos observar, le llegaron, pero sí faltó allí un poco más de saque para la que le pudiese quedar sobre la cabeza realmente y tener la estabilidad adecuada. Repito, finalizada esta competencia, luego de la entrega de medallas, vendremos con la división de los 81 kilogramos en la rama masculina. Bueno, el llamado para quien es Natalia Llamosa con 122 kilogramos. Ahí queda ya el juego de Colombia. Bueno, le queda un movimiento todavía a Carla Ortiz. Está marcada con 123 kilogramos. Ya en la plataforma Natalia Llamosa con 122. Se la cargaba hace el clean. Excelente, Seyer, para apoderarse de los 122 kilogramos y subir a lo más alto. La primera posición de la división de los 64 kilogramos. Esta atleta colombiana se destaca porque hace que su abertura de piernas esté casi perfecta a la anchura de los hombros y por eso le da facilidad en cuanto al saque y presentación de la misma. Recuerden esta transmisión y el desarrollo del evento es gracias al apoyo por parte del Gabinete de Política Social del Gobierno de la República Dominicana. Bueno, el llamado es para quien ahora están solicitando más peso. Para Rodríguez. Ya lo que queda son dos movimientos para finalizar la modalidad del envión y esto está y recae en Colombia. Bueno, sí. No hay discusión alguna en cuanto a lo que acaba de mencionar Samantha Belandria. Se va a mantener la misma, pero vamos a ver cómo se van a repartir las medallas. Exactamente. Entre Juliet, sí, México está ahí, está solicitando más peso porque está transcurriendo el tiempo para su atleta, la atleta Carla Ortiz, que tiene marcado 123. La van a subir aquí a 124. Si tendría que subir la 124, exactamente, forza a que venga Juliet Rodríguez a realizar su salida. Bueno, está tratando México de subir del tercer puesto al segundo, al menos. Sí, por su parte, Rodríguez ostenta allí en esta modalidad 128 kilogramos. Allí va a tratar de efectuar este tercer movimiento con 4 kilogramos por debajo. Allí el atleta en concentración repasando a nivel mental este ejercicio, este movimiento. Bueno, menos de 30 segundos para Juliet Rodríguez con 124 kilogramos hace el clean. Estamos en la división de los 64 kilogramos en la rama femenina. ¡Oh! Le faltó un poco, un poco para poderlo recibir sobre la cabeza y efectuarlo. Bueno, falló en este momento la atleta de Colombia, Rodríguez, Juliet Rodríguez, que está en el segundo lugar. Se ha quedado con una marca de 221 en el total. Bien. Ahora la ovación del público para... Hacia México. ...Carla Ortiz. Ahí está todo el mundo pendiente de lo que va a hacer. Ahora todo el mundo con México. No es para menos. Aparte de que está luchando a dar su mejor actuación allí para su total absoluto. Está en busca de mejorar su registro personal. Una vez más. Silencio en este momento cuando hace el clean. Bueno, ahí está la atleta de México tratando de ascender a la segunda posición. Bueno, decisión dividida, dos luces blancas, una roca, pero la celebración es que se va al primer lugar. O sea, ya estaba disputando la medalla. El problema es el color. ¿Cuál es el color? Asegura ya plata. Está en el primer lugar, pero asegura plata. Porque le queda la última salida para Natalia Llamosa. Bien. Bueno, aquí tiene que salir Natalia con cabeza fría. Y así como era la oación para México, ahí está Colombia apoyando a la suya. ¡Ah! ¡No! No logra Natalia Llamosa. Señoras y señores, oro en el envión o clean and yerra para la representación de México con la atleta Carla Ortiz. Primer lugar en la sumatoria total, primer lugar para Natalia Llamosa, segundo lugar y medalla de plata para la atleta Julieta Rodríguez y la medalla de bronce para Carla Ortiz de México. Pausa y ya vendremos con el proceso, la ceremonia de premiación. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señoras y señores, procedemos a la imposición de las medallas a la división de los 64 kilogramos en la rama femenina. Jornada que acaba de cumplir, de concluir. Bueno, Yuderqui Contreras, una de las banderas de la halterofilia acá en República Dominicana, va a estar también en el proceso de premiación. El presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas de Colombia, Don William. Y nos vamos de inmediato a la imposición de las medallas. Ahí está, Yuderqui Contreras. Yaciri Esquivel. Forma parte de la Federación Panamericana y también forma parte de la IWF. Procedemos al tercer lugar. En el arranque, Carla Ortiz de México. Con 97 kilogramos finalizó esta atleta. Segundo lugar, segundo lugar. Y medalla de plata para Natalia Llamosa de Colombia. Y el primer lugar, con 101 kilogramos en el arranque, la campeona centroamericana y del Caribe, Julieta Rodríguez, con 101 kilogramos. Ahora nos vamos a la imposición de las medallas para el enviono Klim Angier. Tercer lugar para Julieta Rodríguez de Colombia. Finalizó esta atleta con 120 kilogramos. Yuderqui Contreras hace la entrega de la medalla. Segundo lugar y medalla de plata para Natalia Llamosa, con 122 atleta colombiana. Y el primer lugar y presento a la medalla de oro de los campeonatos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 20, 23, a Carla Ortiz de México. Y ahora nos vamos a la imposición de las medallas en la sumatoria total. Tercer lugar para Carla Ortiz de México. Segundo lugar y medalla de plata para Julieta Rodríguez de Colombia, con 221 kilogramos. Ratificamos el total de Carla Ortiz de México, 221. Bueno, y la medalla de oro en la sumatoria total para la atleta Natalia Llamosa de Colombia. Inmediato presentaremos, escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de la República de Colombia. Viene, señoras y señores. Y con estas imágenes les decimos adiós. Será hasta una nueva oportunidad. Cerramos transmisión y nos vamos para lo que será el desarrollo de los 81 kilogramos en la rama masculina exactamente que viene a continuación. Campeonato Centroamericano del Caribe, Santo Domingo 20, 23, a nombre de... ... 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